pues miren mi gente se los voy a hacer rápido y conciso esta línea aquí significa que tengo tres años de servicio este será mi rango sargento es 5 la guardia de honor son insignias específicas de la unidad a la que perteneces en este caso yo soy de la tercera unidad de infantería infantero experto soldado calificado como asalto aéreo medalla por cumplir un logro en el ejército de la defensa este es de la entrar al ejército cuando había guerra contra el terrorismo y este es de buena conducta estas son medallas de la unidad a la que pertenezco como pueden ver otra vez en los hombros también la cuerda de infantero los rifles de infantero con el parito azul y ya eso es todo